Vida seguro Y ahora Dos y dos estamos dentro, ni te menes Yo creo de momento Para seguir las peleas A ver si la vida se ha cargado Los otros dos Quedamos cuatro Si nos quedamos fuera Yo sí que voy a estar fuera Sí, sí, no nos quedamos aquí Normalmente cuando nos quedamos A ver si la vida se va a hacer Es mejor buscar Acá que tengo un buen buen Sí, 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 lo vas a sacar a la pella Aquí vienen, aquí vienen Uno Uno No, 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 nos ha visto Nos ha visto, nos ha visto Sí, pero no, vamos, nos ha visto Pero no ha visto O no ha querido ver Mira pobre, quédate ahí Mira, mira Mira, mira, a ver A ver, a ver A ver Al agua te ayuda Sí Ya no, ya no, ya no Estamos casi de cerca, eh ¿Qué tal tienes de misiles? Pues nueve Dame misiles, un algo, dame cuatro o cinco No coge esos, que no me entran Ah, no coge esos, que no me entran, que no me entran Yo creo que hay que salir de aquí, eh Eh... Bueno, espérate un poco Pues toda la venta viene a la venta Aquí viene Una vez si la puedes saber, va a ver Aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene, sal, sal Aquí viene a por el globo ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dentonio! ¡Majestad! ¡Pasadrida, carida! ¡Perminero de los que me viene! ¡Toma, toma, toma! ¡Gentineza de Antonio! ¡Sin despeinar, Antonio! ¡Tampoco genial, ¿qué? ¡Me mata, Valor! ¡Es el último, reparto!